Willow en un minuto. Willow es la nueva brawler mítica que va a salir en abril y se va a poder conseguir por 1900 créditos y es una brawler que en cuanto a diseño me gusta bastante ya que no hay ningún brawler que se parezca demasiado, cosa que siempre está bien. Su pose de derrota es que se enfada, rompe la lámpara y se pone triste. Su básico es como el de Barley y Crow juntos ya que lanza su lámpara como si fuera un thrower pero luego el daño se hace como si fuera Crow. Cada básico inflige 3 veces 600 de daño haciendo un total de 1800 de daño, cosa que realmente está muy bien. Pero lo guapo es la ulti que permite controlar a cualquier brawler enemigo durante 4 segundos o cuando el brawler tenga menos del 30% de vida. Cuando alcanzas a un enemigo con la ulti este recupera toda la vida y solo puedes usar su básico. En objetivos no controlables como robots la ulti hace 1500 de daño. El primer gadget hace que el siguiente ataque de Willow haga 500 puntos de daño más al instante. Y su segundo gadget es que se mete literalmente debajo del suelo durante 2 segundos en los cuales no le pueden infligir nada de daño pero no puede hacer nada. La primera estelar hace que cuando el enemigo esté recibiendo daño del básico se le reduzca la velocidad de recarga en un 25%. Y la segunda estelar hace que cuando le des a un enemigo con la ulti este gane un 75% más de velocidad mientras lo estás controlando tú. En general es un brawler que yo creo que va a estar balanceado depende del brawler al que controles. ¡Suscríbete al canal!